La criança está peinando entre cortina y cortina Sus comeños son de oro y el peino de plata fina Pero mira como beben las plazas en el río Pero mira como beben por verdad y un vacío Pero mira como beben las plazas en el río Pero mira como beben las plazas en el río